Muy buenas, vamos a empezar con el capítulo 3 Que esta la cosa se está poniendo guapa Porque me he dedicado a jugarlo un poquito No daba con la salida y en fin, ya lo veréis Está bastante bien Os cuento Os enseño donde tenemos que ir al final Vale, me voy a dedicar un poco a buscar los secretos también Que no está de más Hay que tener bastante cuidado y vigilar estos saltos Que parecen facilillos, pero como no lo he de bien Seguro que caes y la corriente que hay abajo Te lleva Bueno, ya veréis donde lleva Te lleva a un laguito con lobos Oye Mi intención es ir ahí Porque sé que hay un pequeño secreto No voy tan mal ya con el control Pero aún Aún me cuesta Mira, no sé por qué En fin, tenemos que encontrar Si os fijáis hay tres Tres encajes que faltan Y es eso lo que tenemos que encontrar Tenemos que pasar ahí Sin tocar al agua Y esto es lo que quería encontrar Una escopeta Si fuera por la derecha No hay nada Al menos ahora mismo No No encontraría nada Os voy a enseñar otro secreto Que está por aquí De momento no hay otra forma Para llegar Bueno No sé si desde el puente Podría saltar y llegar aquí Pero es más fácil así Alá Primer secreto Un botiquín Por aquí no hay nada, ¿no? Alá Como no vamos a encontrar Nada más por aquí Directamente Dejamos que el agua nos arrastre Hostia Vale Hay dos lobos El otro está durmiendo Ahora Ya está Desde aquí fácil, ¿no? Bien El siguiente paso es venir aquí Es una minicueva Con cuatro o cinco lobos Y es aquí donde yo no veía Por dónde tenía que ir Que es precisamente por aquí Por la roca esta blanca Pero primero vamos a venir aquí Tenemos una sorpresa La manada de lobos Así me van a matar y todo Los lobitos Así que vamos directamente A la roca Por aquí Que yo pues mira Pues no lo veía Y iba dando vueltas Por toda la zona del lago Por la corriente Y bueno Estaba súper perdida Pero bueno Y hasta que casualmente Vi la roca esta Y dije Que hostia Vale A partir de aquí Me he mirado Dónde están los secretos Me los he estado leyendo Y tal Por dónde tengo que ir Así que iré Iré ahí Madre mía Los gráficos Y eso ¿Eso es un velociraptor? ¿Eso es un dinosaurio? Pues sí Sí, sí Anda Bueno Los gráficos de aquí Esto sí que marea Al otro no Hostia, ¿cómo corre? Bueno Uy, este te pilla Y te deja loca Aquí hay un hueco Pero no es nada Ala Eso voy para nada Ahí hay un puente Roto Leí algo de una cascada Pero creo que no es esto Toma sorpresa Vale Este sí que va rápido Bueno Pero Bueno Por eso se llama El capítulo El valle perdido Porque desde luego Hay cosas que Perdidísimas En el tiempo Mira la cara Hostia Bueno Bueno la cosa parece que se Pone interesante ¿No? Un tiranosaurio Rex Eso está bien Aquí oigo algo Lo No ¡Gracias! Bien, esta es la cascada Aquí hay un par de secretos Y uno está aquí Exacto Bueno, quien dice secretos Dice munición y botiquines Y punto, ¿eh? Estos secretos no son como los de Los últimos Tomb Raider Por ahí abajo se puede ir Por el hueco de la cascada Pero Por arriba también Así que vamos A ver si llego ¡Ah! ¡Ah! Pues mira, ya sabéis dónde hay otro El magnum Que aún no tengo la magnum No sé si es que... Yo diría que sale más adelante A lo mejor me la ha dejado Pero diría que no Vamos a dar un saltito para atrás Y ala Abajo Este sabe que estoy aquí Mira cómo camina Con los bracitos extendidos Vamos a probar a ver si no nos pilla Venga, ya está Creo que por aquí Ah, pues sí Vale, ahí habrá algo Digo yo Ah, aquí tenemos la primera pieza Muy bien Muy bien Pues mira, tenemos la primera Vamos a buscar las otras Centrada yo en las En los secretos Vaya, en las municiones Me había olvidado que tenía que buscar esto Intentaré pasarme el capítulo rápido Porque Se alarga mucho Por eso me he estado mirando Un poco lo que tengo que hacer No hay más dinosaurios Vamos para allá Vamos para allá Venga Que vengan más Si quieren Vaya, no hay más Ahí hay un templo Dice que al lado del templo Hay más secretos No sé si voy a llegar ahí o qué Se está cerca A ver si no me caigo Bien, bien Vale, la primera No me lo puedo ni creer Venga Botiquín Más munición Venga Venga va Darme más No sé si podría llegar ahí No creo que haya nada ahí ¿No? No Me he equivocado de botón No hay nada por aquí Mira, para guardar Aquí habrá otro ¿Ves? Sabía yo que encontraría algo aquí Era mucho pedir que aquí hubiera algo más Bueno, grabaremos Que hemos hecho bastante cosa Ahora tocará ir Al puente Sí Ahí hay un hueco Así que Allá vamos Ahora otro punto Para guardar Vale Ah, mira el puente Bien Saltito Uy Por poco Coño que no avanzo Ah La cuerda Pues nada Ya tenemos tres ¿No? Pues nada Vámonos No hay nada No va a salir nada aquí ¿O qué? Ha sonado la música Porque he pasado Por donde he pasado Ya está Está bien Esto está muy bien Ha 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 ¿Qué pasa? No exacto, pensaba que ya me iba a caer Pues no Pues vamos a las ruedecillas Recuerdo que este capítulo también me lo pasé Recuerdo que al colocarlas La corriente de agua cambiaba de rumbo Es lo único que me acuerdo No me acuerdo bien bien luego lo que pasa Si pasaba algo, ni idea Es como lo del dinosaurio Cuando lo he visto digo Vale, sí Recuerdo un dinosaurio Pero ni siquiera me acordaba Bien bien de De que estaba ahí Ni que iba a aparecer ahí He visto el velociraptor Y ni siquiera me he acordado del grande O sea que no No me acuerdo de nada A medida que voy viendo los mapas Voy diciendo, vale Esto lo he jugado También recuerdo que me caía mucho aquí En esta zona de la corriente de agua Y cada dos por tres estaba en el lago aquel Bueno, un estrés Eso sí me acuerdo Del estrés que pasaba Bueno, guardaremos, ¿no? Ahora sí Ahora aprovecharemos este Este lo he dejado espesamente Porque sabía que al final Tenía que venir aquí No sé si pasa en los otros Tomb Raiders Los más actuales Pero No me esperaba que Al coger la escopeta Se te quedara ahí atrás Se viera Mientras juegas Eso me ha hecho gracia No me acordaba de esos detalles Que hay juegos actuales de ahora Que eso, ni pensarlo O sea, no te enseñan nada Bien Estaba en lo cierto Por allí tocará irse Así que Vale, he estado mirando La parte en la que ya no hay agua Para ver si conseguí algo Pero he visto que no Probablemente corte ese trozo No quiero alargar esto más Y me voy para lo que toca No sé cómo va a quedar el corte Lo siento, sí queda muy drástico Intentaré que quede bien Cuando no hay agua Si llegas aquí Dices Vale Hay un agujero en el techo ¿Y cómo subo? Pues así Con agua Bien Tenemos más cositas Muy bien, muy bien Así me gusta Saco el arma Porque es que no me fío De ni un pelo Ah, esto es Esto es por donde pasaba la corriente Ah, pues no me ha quitado vida Ah, y aquí tenemos la salida Está bien Ah, mira Secretos 5 de 5 Pues ya está, ¿no? Espero que Os haya servido Al menos Para conocer Donde están los Los secretos Yo voy a continuar Con lo mío Voy a seguir Con el capítulo 4 Y nada Seguiré Seguiré jugando Desde luego Que me está gustando mucho El Tomb Raider 1 Si, es que no me ha gustado